Buenos días, buenos días desde Bélgica, tengo aquí a Naomi esperando que les quería enseñar cómo me quedó el pudin de calabaza yo quería hacer bizcochas pero salió un pudin está muy rico porque el pudin es como así, no, no es pudin es como pudin de pan pero con calabaza, lo hice con harina está buenísimo y ya ya es el último, el último pedazo de una bandeja super grande bueno, si se preguntan qué estoy usando es un, estoy usando un, ¿cómo se llama? ay, aquí dice su nombre bueno, es para la corrector de postura porque esto es fatal llevo como dos semanas que me molesta mucho este hombro y aquí, esta parte de aquí que no sé bien cómo se dice es como que siento afectada ahí esa parte y no me deja hacer las cosas tranquila, estoy como que irritándome ahí ay, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé estoy pensando ir al médico de cabecera para que me derive a un quiropráctico porque ya me está preocupando que no que son varios días que estoy así y no es normal nada, pues ayer empecé a ponerme este corrector que lo tenía abandonado lo encontré por ahí pero desde ayer lo estoy usando casi todo el día lo llevo usando y me ha arreglado un montón la postura y ya no siento ese dolor es como que sentía que estaba muy débil la parte de aquí, no me sostenía el andar o sea, cuando caminaba sentía así y ayer estuve limpiando la casa y súper me ha ido con este corrector bueno, las niñas están comidas bueno, las niñas están comidas en mi calabaza yo también voy a desayunar mi cafecito nada, pues eso, lo que les cuento que hoy este video va de los preparativos que estamos haciendo para el viaje de mi esposo ya tengo que estar lista ya dentro de unos dentro de una hora vamos a ir a hacerse el test de COVID que tiene que hacer una prueba PCR para el país para entrar y para salir no, para entrar y para llegar o sea, cuando viaja se va a ir hasta Alemania a coger el avión porque se va con un grupo de la iglesia como saben pues las misiones son cristianas entonces es a nivel de iglesia y entonces se han organizado para poder ir este mes así que su hermano le va a dar el alcance ya no estoy segura cuántos más luego le pregunto a André cuántos más van a ir pero André les va a dar el alcance o sea, él es el que está representando a nuestra iglesia de Bélgica está representando a la asociación digamos que es como que libre que puede ir el que quiera que se ofrezca el que quiera pasar tiempo en África ayudando con un granito de arena pues yendo allí se puede apuntar y puede ir es a nivel de iglesia entonces es como que André se ha hecho parte de esa misión tienen que tener una organización obviamente no es así nada más y aparte que pues hay una iglesia allí ya que ellos plantaron hace como un año o más y también el colegio que están empezando que en julio André pudo visitar en julio, en agosto en verano sí, fue en agosto pudo visitar y de lo que estaba empezando pues lo dejo ya en la parte de arriba o sea, vimos las fotos cómo quedaron porque construyeron muy rápido las paredes pero falta dinero falta pues poner el techo que no se sabe cómo lo van a hacer porque no hay dinero supongo que se acabó construyeron hasta que hasta que dio el dinero o sea, había un tope entonces para seguir tienen que esperar tiempo para que pues se recolecte el dinero de las iglesias de los hermanos que quieren colaborar y es como que un proyecto muy bonito para muchos niños van a ser beneficiados con este proyecto porque como sabrán pues en África mucha decadencia mucha pobreza extrema muchas enfermedades realmente pues nada nada les voy a contar más cosas luego y vamos a ir a hacerse el test PCR hace frío afuera les voy a mostrar ahí tengo una visión más o menos está blanco no sé cuántos grados ya no he mirado cuántos grados dice bueno luego seguro que está menos 5 no sé si va a nevar porque es un hielito así como no neva un poco y luego se derrite ayer estaba derretido y yo dije bueno será que será que ya no va a querer nevar después les voy a contar y nada pues eso estamos aquí preparándonos para su viaje y vamos luego también al supermercado a comprar los dulces que el viaje pasado le llevó unas cuantas bolsas de caramelitos y vamos a ir a buscar eso y algunas que otra cosita más no sé luego les muestro no sé qué querrá comprar él porque tiene dos maletas y va a llevar solamente en una maleta su ropa o cosas necesarias para estar allá y hace calor en Uganda en diciembre hace calor vamos a ver que no le choque bueno así le gusta le gusta un poquito de leche y bien dulce ¿ah? la vale ah sí mi amiga vale papá haz haz que recito como que cuando aprendo a hacer te preparé mira te preparé un bizcocho rico míralo 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 ya sabía ya sabía yo que el dulcero mayor de esta casa me encanta el dulce miren les iba a mostrar que mi amiga me dio un turroncito a ella le gusta hacer cosas dulces ¿eh? ¿qué tiene André? ¿Nuca? ¿tiene nuca? ¿tiene nuca? ¿tiene nuca? pero ese que tiene tiene chocolate chocolate y nuca creo no y no es galleta galleta sí lo que pasa es que yo no sé mucho de dulce a mí me gustan los bizcochos pero de preparar así yo no sé pues o sea yo sí pero no no soy tan tan así de de dulces mamá la Emma ha crecido ah ok no vas a estar a ver es un besito de ron ¿no? sabor a ron no vas a estar midiendo mira qué linda y hermosa mi pared me han puesto la obra de arte máxima de esta casa los rayones mira Emma está aquí ¿no? todo esto ha crecido Emma y Naomi hoy llegó aquí o sea ha crecido desde el 23 de septiembre que le medí ha crecido como un centímetro y no hasta más arriba el 23 de septiembre mismo día de 2022 creció todo esto o sea han pasado como tres meses no a casi menos de tres meses y ya crece septiembre octubre noviembre diciembre se dan cuenta como crecen los niños que ya me va a llegar a mí de altura ya creo que estás en unos 50 casi ¿cuánto mides? mira yo mido unos 57 y no ya me va a llegar a la oreja o sea esto mide en unos 45 creo no no unos 40 unos 35 quizás yo amo yo quiero amor te estás mirando así en el living water en front of them persona bueno saluda primero si quieres hablar hola él está así este hago economía al gaso ruso ¿qué va? está caliente la casa ¿qué va? tengo pie en la espalda sí lo que pasa es que andamos mal de la espalda estamos viejos vamos vamos ponemos acá lo que pasa es que muy vestido oveja ahora está mal de la espalda y ayer he estado descansado todo el día porque no he ido a trabajar por eso porque sabes que ha dolorido la espalda mucho trabajo y nada pues si le dije descarga porque si no para África vas a estar cansado y ha dolorido porque no vamos a ir así tan tan de malas pero nada estás mejor mejor que el jueves sí el jueves estaba así como ay doblando me voy a mi cama buenos días qué bonito amaneció blanco todo se ha congelado hasta el auto se ha congelado imagínense que en África en Uganda ahora va a haber unos 40 grados por lo menos 40, 45, 50 grados ¿estás comiendo? nada no zanahoria zanahoria todavía no se sabe si va a ver Nevada por qué mira eso pantalón corto no tiene frío los chicos no tienen frío les acostumbran desde pequeños mis hijos no son así no los he acostumbrado a ver frío abrigados los tengo esa canción es muy linda nos vamos al hospital para hacer el test 5 5 5 más allá más allá más allá más allá sí sí ya vamos a llegar al hospital que bonito de ver de ver las árboles congelado las árboles las árboles los chisiris las árboles ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos al hospital Aquí hacen las pruebas PCR ahora Vamos a buscar el parque Yo no sé Bueno amigos, aquí estamos Acompañando a papá al Screening de COVID ¡Nami ven! Nami trajo su conejo con calcetines Me hemos aparcado el auto Y tenemos que ir a pagar Y luego Allí Luego allí en ese edificio Pequeño vamos a Hacer el test Luego les cuento más Tenemos que ir allá a la recepción Para pagar Y tenemos que esperar La factura la mandan a la caja ¡Gracias! 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 Bueno, todo sea por amor a África Amor a la obra del Señor ¿Verdad André? André, yo te quería hacer unas preguntas Después Bueno, nada, ¿cómo te sientes? O sea, ¿estás emocionado por tu viaje? No mucho Porque yo sé lo que hay ahí Ya vi, sé que hay que hacer ¿Sabes lo que hay que hacer? Vas seguro de lo que vas a encontrar, ¿no? Claro El primer viaje fue distinto Porque no sabías con lo que te chocabas Sí Pero ahora sabemos que ¿A dónde te pones ahorita? A AXA Sí, a AXA Sí, vamos a comprar las cositas que vas a llevar a los niños O algún presente Nada, pues eso, amigos Ya estamos en proceso de hacer las maletas En casa vamos a empezar hoy A hacer las maletas, André, yo no quiero para mañana Mañana tenemos que ir a la iglesia No, bueno, así hace falta algo Pero ya algo falta Claro, terminarlas Hoy tenemos que comprar y tener todo listo Para poder cerrar las maletas mañana No sé qué vas a comprar Aparte de caramelitos Boles y colores Para que... Sumones Marcadores Y papel ¿Sabes que cuando éramos niños Y venían los americanos a Aromanía Nos traían ese tipo de cosas? Claro Regalos de los misioneros Oye André, ¿y quiénes más van de la iglesia? ¿Cuántos más de la iglesia de Austria? Sí De Austria van... ¿Tu hermano? Va una familia con... Una familia Con cinco niños Cinco niños Oh, wow ¿Ya son adolescentes o no? No Tres niños creo Sí Ellos son cinco en total Nuestros hijos Pues quizás vayan algún día Pero no lo sabemos Que... Yo pienso que tiene que ser grandecitos Porque ellos tienen que recibir vacunas Contra la malaria Contra la malaria Contra la malaria no hay vacuna Hay pastillas que se toman Y spray que se echa encima de la piel Para los mosquitos Ah, sí En verano va a haber muchos mosquitos Los mosquitos pican Y transmiten la malaria Malaria tipo dengue Bueno Sí, André en el primer viaje Tuvo que... Vacunarse prácticamente ¿Pero eso? Eso, sí Tuvo que... Medio vacunar Tomar pastillas Y... Estuvo mal Estuvo... Estuviste un poquito así Afectado, ¿no? Por las pastillas ¿Te llevo al baño? Sí Son muy fuertes Por eso que no es recomendable Ponérselo en los niños ¿Tú es mejor? No También es por el cambio de... Espero que no se ponga mal del estómago Claro Y ahora en verano va a ser el choque André Ten mucho cuidado, ¿vale? Pues nada Vamos a tratar de que llegue sano hasta allá Ahorita está pasándole lo de la espalda, pueblo Creo que el verano te va a animar Ah, pues vamos a... Vamos a hablar más tarde sobre eso en otro... En otro video sobre la experiencia real de ir de misión Son sus primeros pasos de misionero, ¿no? No es que él siempre vaya Es la segunda vez que va a ir a África Y está aprendiendo mucho Y ya es como que esta segunda vez Él ya va más... Más informado de lo que va a encontrar De la miseria que hay por allá De las enfermedades que puede... Que puede afrontar Pero como va protegido y vacunado Pues no hay tanto... Tanto riesgo, ¿no? Y, ah, lo que quería mencionar Es que él ya no tiene que vacunarse Ni... Porque haces como menos de seis meses No, cuatro meses Son unas vacunas que... Son unas vacunas que valen diez años Valen diez años, sí Y otras son de por vida, así que... ¿Ya te tomaste las de por vida? Sí, hay algunos No sé cuáles Pero lo más importante de ellos Es el para fiebre amarilla Que si no, si no puedes entrar en Uganda Bueno Están usando la pompa de Europa Los lujos de Europa Los lujos de Europa Ahí está el Gips André, ¿cómo son los autos en África? Se caen a pedazos Pero con los autos de África No puedes conducir aquí en Bélgica, en Europa Claro, pero ¿cómo los ves allá? ¿Decaídos? ¿Rotos? Hay... Todo tipo de autos Alguna sola Miren... 1.73 el diésel 1.60 Ya hay bueno En la benzina Pero están como viejos rotos, ¿no? Sí Bueno, estamos llegando al líder Ahí vamos Y a la acción ¿Cómo? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Otra vez ¡Bien! Tienes ah ah ah